Muy buenas, familia. Bueno, hoy me he sentado porque no sé en qué momento hemos perdido los padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de educarlos en valores, en esos mismos valores que probablemente nosotros nos hemos criado y que son los que nos han llevado a ser lo que somos hoy día. Y sobre todo, no sé en qué momento hemos derivado o delegado esa responsabilidad educativa en grupos o en colectivos minoritarios y en agrupaciones políticas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a lo largo del verano, que ha sido muy intenso en noticias, que de una forma u otra estaban relacionadas con la actividad cinegética, ha habido dos noticias que me han sorprendido tanto como preocupado, que son las que voy a comentar en este vídeo. Y la primera de ellas, pues toda la controversia que se generó alrededor de Becca Harris, seguramente la conoces, esta cazadora y bloguera americana, que salió a la palestra por varias imágenes que subió en jornadas de caza acompañada de su hijo de dos años. Y bueno, ella trató de gestionar la polémica haciendo una nueva publicación donde dijo de forma noble y acertada que se negaba a esconder a su hijo de donde la procedencia de la carne que después consumían en casa, pero vamos, lejos de apagar el fuego, lo que hizo es avivarlo aún más. Y además es un tema con el que me siento especialmente identificado porque yo tengo dos hijas, dos hijas pequeñas de 4 y 6 años que, bueno, pues en la medida de sus posibilidades me acompañan en muchos momentos a cazar. También fuera de la veda, vamos al monte, a por castañas y a por muchas cosas, ¿no? Simplemente a disfrutar de la naturaleza y, bueno, pues creo que es positivo. De hecho, creo que es muy, muy, muy positivo. Y prueba de ello es que dos niñas tan pequeñas, gracias a esos campeos, a esas jornadas en el monte, en el campo, en familia, pues están aprendiendo muchas cosas, están adquiriendo una sensibilidad y una empatía especial por la fauna, por la flora, por esas especies que nos encontramos cuando subimos al monte. Y además están adquiriendo un gran conocimiento que es el que, por extensión, les permite respetar aquello que encontramos, ¿no? Y un conocimiento que, de paso, ojalá tuviesen muchos de esos adultos que después vierten críticas feroces contra nosotros. Pero volviendo al caso de Becca Harris y volviendo a esas críticas, esa polémica que se desató, bueno, pues hay una parte que no me sorprende, por supuesto, que es todo lo que procede de esos grupos que ya conocemos, eco-vegano-animalistas, que siempre están muy predispuestos, ¿no?, a darnos cera. Ahí sí es cierto que, al menos los veganos por lo menos son coherentes, ya que no hacen ningún tipo de aprovechamiento animal, están en contra, ¿no?, de que se haga. Otra cosa es que a lo mejor esa iniciativa personal está empezando a convertirse en una imposición, o traten, ¿no?, de que sea una imposición obligatoria para el resto y para el resto de la sociedad. Y ya empezamos a hablar de dictadura, pero bueno, esto es a día de otro costal. Lo sorprendente, la parte sorprendente, incluso la parte preocupante, viene del resto, ¿no?, de toda esa sociedad, vamos a decir, particular, de esa sociedad particular, que es consumidora de carne, pero a la vez tiene la incoherencia y el surrealismo de criticar la caza, de criticar al cazador y en muchos otros momentos, cada vez más, de hecho, incluso al ganadero, no sé, o al matarife que está en su puesto de trabajo desarrollando su tarea diaria, ¿no? Y esto es la parte que no entiendo, no entiendo como alguien que consume carne, que come ternera, que come chuletas, que le gusta el jamoncito, que le gusta el pollo, que en verano salta de barbacoa, en barbacoa tiene la poca decencia de criticar la caza, criticar al cazador o criticar, insisto, al ganadero o a cualquiera que está dentro de este segmento, ¿no? Personalmente creo que es, por supuesto, por una falta de conocimiento y muchas veces por sus propios tabúes, ¿no? Porque hay una parte del proceso que lleva un animal a nuestro plato, pues que a lo mejor no les gusta, ¿no? A lo mejor no les gusta matar y pelar un bicho, pero, bueno, alguien tiene que hacerlo. Si queremos seguir comiendo, alguien tiene que hacerlo. Entonces, cuando lo que estás haciendo es criticar, insultar y faltar el respeto a quien mata ese pollo que después te comes en Navidad, pues lo que ocurre es que a lo mejor un día deja de hacerlo y tú dejas de tener la posibilidad de comerte ese pollo. Bueno, en mi opinión, esto es lo que razona muchos de esos tabúes, pero son tabúes, y volviendo al tema de los niños, que tenemos nosotros. No podemos trasladárselos o no debemos trasladárselos a nuestros hijos. Yo creo que es totalmente natural que conozcan el proceso que lleva a un animal hasta que se hace un aprovechamiento de él. Que a nosotros no nos guste no quiere decir que a ellos no les vaya a gustar, pero como mínimo que decidan ellos. A fin de cuentas, es un proceso absolutamente natural, ¿vale? Entonces, bueno, luego no sé si muchas veces también percibo que hay animales de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Porque toda esta gente que nos critica, como bien digo, come carne, come ternera, come cerdo, come pollo, pero luego el problema está en cuando matas un jabalí, matas una perdiz o matas, no sé, un corzo, ¿no? Como si fuese más ético comerse un filete de ternera que un filete de corzo. Y yo creo, sinceramente, de que no es así. Como mínimo están al mismo nivel. Y incluso diría que es bastante más justo, más sano y más libre consumir carne de caza que carne que procede de procesos industriales que en algunos casos son bastante deficientes. Bueno, luego hay gente que dice, bueno, pero es que no es necesario ya salir a cazar para comer. Y efectivamente tienen razón. No es necesario salir a cazar para comer. A día de hoy los supermercados nos proveen de todo tipo de alimentos. Solo tenemos que ir al rack, al lineal del supermercado, a la estantería, coger la bandejita y llevarla para casa. Pero bueno, permíteme, permíteme que del mismo modo que planto una huerta, porque estoy harto de los tomates de plástico que encuentro en el supermercado, pues permíteme que también tenga la... Si tengo la capacidad y tengo el conocimiento para salir a cazar y para proveerme de ese otro tipo de carne, pues permíteme que lo haga, porque además estoy en mi derecho. Y no me critiques cuando esconda, por no esconder precisamente a mis hijos, cuál es el proceso, como decía antes, que lleva a ese animal al plato. Porque al final lo que ocurre es que todos esos tabúes en los que pretendemos envolver a nuestros hijos, porque se supone que van a sufrir o se supone que les van a generar algún tipo de, no sé, de tara, lo que resulta es que la generación de mis hijas, algunas generaciones anteriores y, por supuesto, todas las que vienen detrás, llegará un momento en que, si no sé, si llegan a hacerse la pregunta de dónde viene esa carne que estamos consumiendo, en el mejor de los casos, lo único que van a saber responder es que aparece por arte de magia en el lineal del supermercado, en la bandejita que compra mamá o que compra papá cuando vamos al supermercado. Y esto es bastante preocupante. Esto es muy, 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 muy preocupante. Al final, el ser humano, por mucho que algunos nos quieran sacar, sigue formando parte del ecosistema, sigue formando parte de la cadena alimenticia. Y yo creo, y esto lo he dicho en muchos vídeos, no está ni mucho menos negado el amar a los animales con hacer un aprovechamiento de ellos. Y tampoco, como digo, creo que haya ni animales de primera ni animales de segunda. Yo creo que todos tienen el mismo estatus. Y, bueno, que a ti no te guste una tarea o que te dé asco o que te dé lo que sea, pues no quiere decir que debas de escondérsela a tus hijos y mucho menos criticar a aquel que lo plantea de un modo completamente distinto al tuyo. Esta es una de las noticias que me llamó la atención, que me preocupó bastante. Y hay otra que aquí quizás mi opinión te va a llamar la atención. Y es que, en general, en España hay muchas comunidades que se está empezando a introducir charlas de gestión cinegética, de medio ambiente, de naturaleza. Pero concretamente en Andalucía, que es de donde viene la noticia que leí, pues ya se están impartiendo a grupos escolares, al alumnado, formación y charlas específicas sobre este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido grupos parlamentarios, en este caso Podemos, pongo el ejemplo porque ha sido uno de los que ha mostrado rechazo, no tiene ningún tinte polémico, este político, este vídeo, que ha mostrado su rechazo a este tipo de formación. Y luego ha habido, por supuesto, padres que no querían que sus hijos recibieran este tipo de clases o este tipo de formación en sus colegios. Y aquí tengo que decir que estoy de acuerdo con ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de elegir, pues eso, aquellos valores que queremos mostrarles y que queremos enseñarles. Y creo que como padres, si tú no estás de acuerdo con que tu hijo reciba una clase sobre gestión cinegética, sobre medio ambiente o sobre naturaleza, pues debes de poder decir no y estar legitimado para que tu decisión prospere y para que tu negativa sea tenida en cuenta y respetada. Ahora bien, creo que esto debe ser extensible para todos. Yo tengo, como he dicho, dos hijas de 4 y 6 años. Si a un padre no le parece bien que su hijo reciba una formación en gestión cinegética, pues a mí no me parece bien que mis hijas reciban clases de educación sexual a tan temprana edad. Porque eso sí que no es natural. Eso sí que no es normal y eso sí que no tiene ningún sentido. Creo que los niños al final son niños. No son tontos. Son niños. Debemos de tratarlos como niños. Debemos de prestar atención y cuidado en no entorpecer su infancia, en no entorpecer su inocencia, ¿vale? Porque es una fase de su vida que pasa y no vuelve nunca más. De hecho, ¿cuántos adultos echamos de menos, no? Esa fase infantil en muchas ocasiones. Y sobre todo porque son temáticas que ni tienen nada que ver con su edad, ni creo que estén en capacidad de entender, ni mucho menos. Y sin embargo se están impartiendo, se están impartiendo y se van a seguir implantando ese tipo de formación poco a poco, insisto, a niños de 5, de 6, de 8, de 10, de 12 años que yo creo que no toca así de sencillo. Creo que no toca, ¿no? Del mismo modo que mis hijas han recibido en su colegio clases y charlas de protectoras de animales. Yo he hablado mucho de las protectoras de animales, por supuesto, y como en botica, pues hay de todo, ¿vale? Pero normalmente no predominan por sus valores de bienestar animal, todo lo contrario. Son negocios lucrativos que además atacan de lleno a colectivos como el nuestro, como el de la caza, vertiendo mentiras y sin aportar ningún tipo de dato. Y sin embargo yo he tenido que tragar con que mi hija, o en este caso mis hijas, pues reciban esas charlas amparadas además por ayuntamientos, por instituciones, entrando de pleno derecho en el colegio a, pues eso, a verter sus mentiras, a contar sus milongas, a contar sus historias. Y creo que igual que hay un padre o una madre que no está de acuerdo pues con que su hijo reciba una charla de carácter cinegético, yo no estoy de acuerdo con que mi hijo o mis hijas, en este caso, reciban una charla de una protectora. Por lo tanto, creo que tenemos derecho a decidir, creo que es responsabilidad nuestra educar a nuestros hijos y creo que esto tiene que ser extensible como todo, como dice esa frase célebre de la cultura popular española, ¿no? Pues o le damos todos o pinchamos la muñeca, ni más ni menos. Y por mi parte además estoy en plan rebelde cada día, no sé si será la edad, pero cada día tengo más claro que hay cosas que no son negociables y en este caso la educación de nuestros hijos ni puede ni debe de estar sujeta a lo que decidan colectivos minoritarios es que muchas veces lo que buscan realmente es adoctrinar, no en ningún caso educar, ni mucho menos grupos parlamentarios que tienen poco o nada que ver conmigo, ¿no? Y aunque lo tuvieran, da exactamente igual. En fin, esta es mi opinión. Como siempre, aquí debajo tenéis un formulario de comentarios donde podéis dejar vuestra opinión, vuestras opiniones, vuestras impresiones, lo que opináis sobre esto. Podéis criticarme también, a gusto, sin ningún tipo de problema. Y si os ha gustado el vídeo, pues nada, dale me gusta, compartir, que es lo que me permite seguir haciendo este tipo de publicaciones. Un abrazo y al monte.